Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un mini shop with me en la farmacia. Les voy a estar mostrando muchos productos de diferentes aromas para oler rico todo el día. Empezando con los jabones, saben que los de Duff son mis favoritos. El aroma dura todo el día y también tienen otras versiones que justo en este no estaban, así que les pongo la foto. Viene la versión líquida y en barra también. Mi favorito es el de karité y vainilla, pero últimamente solo se está consiguiendo que es en barra. Y también vi que estaban estos de coconut milk de Nivea que dejan muy suave y terza la piel. Un tip que tengo para darles y creo que no dije nunca es que si sienten que su piel suele oler mal por más que se laven bien, pueden probar jabones antibacteriales que son mejores para eso, ya que justamente previenen y eliminan las bacterias. Este de Duff es muy bonito y es importante que sea corporal y no de manos. Esta línea Palmolive suele tener muchos aromas frutales y los aromas duran bastante. Acá les muestro los que había en la farmacia. Si quieren otro aroma seguro lo tienen si es de frutas. Quería mostrarles algunos que para mí son muy lindos y no estaban, que son los deluxe líquidos. Vienen de rosas, de flores blancas y de orquídea, el de Palmolive de maracuyá y también el de lavanda. Luego de marca Pharmacity está el de coco y vainilla, que si les gusta el coco comprenselo, pero no huele tanto a vainilla. El de menta es muy refrescante. No tienen tanta duración, pero sí dejan muy suave la piel. Si quieren más duración de aroma les recomiendo los de Duff y acá les muestro los repuestos. Esta sección que a mí me encanta que es de elementos de higiene para bañarse. Siguiendo con los shampoos, si les gusta el olor a frutilla les recomiendo mucho este. También de frutilla está el Suave Kids, que es literalmente de frutilla. Y todos los de Johnson suelen tener un aroma bastante frutal y sutil porque es para bebés y son lindos. A mí personalmente me encanta esta línea que si me siguen ya saben porque la muestro en todos los videos. De la línea al VIP también me gusta mucho el óleo extraordinario. Y no sé por qué había tan pocos productos en este Pharmacity, pero les muestro los que para mí son importantes y no quería dejar de mostrarles. Si les gusta la lavanda o las rosas tienen la línea Herbal Essence. Si les gusta la sandía tienen la línea Fructis, igual que con el coco, que también está la de Dub. De flores blancas tienen toda la línea de Suave. De aromas más cítricos las de Scala. De frutos rojos está el de Fructis Brillo Vitaminado. Y de vainilla, que es lo que a mí me encanta, la de Maui, pero no se consigue en Argentina. Cremas corporales hay millones. A mí me gusta la Dub que se veía al costado, pero esta de Nivea de vainilla también está linda y está la de cereza también. De Dub duran muchísimo en aroma, pero no vienen de tanto, sino que son igual a los jabones. Esta línea de St. Eves suele tener bastantes aromas, no sé por qué no había, pero les muestro esta de avena por si les gusta, como de almendras. La marca Hintz también tiene varios aromas, pero simples, como almendras o rosas, y son muy bonitas. Y ahí a un costado se ven las de Vegani's, que también son muy buenas. Pero esas sí son un poco más caras. Me encanta que en esta farmacia tienen toda una sección de cremas para manos. Acá les muestro los aromas que vienen de sus líneas. Van a ver que tienen estas líneas como en distintos productos, como Body Splash o aromatizantes. Esta marca WAP también es de ellos y viene una que me llamó la atención que nunca había visto, que es Cherry Blossom. Acá los aromatizantes de ambientes, que hay de Gardenia, de Tilo, de Sandía y el que uso yo de vainilla y también uno de cítricos. No sé por qué el de Gardenia no tiene su propia línea de otras cosas, solo vienen cosas para el ambiente. Siguiendo con desodorantes, el DUB original y el Invisible Dry es mi favorito. Me parecen económicos y muy buenos, porque de vainilla solo viene el Secret, si no. Acá les muestro otros de otros aromas por si quieren complementar su rutina. En mi opinión los de DUB son los que más huelen a lo que dicen. Acá los de Secret, que son muy buenos, pero son bastante caros, entonces les muestro opciones más accesibles también. Ahora mi sección favorita que son los Body Splash. Vienen estos con glitter de la línea Home Spa. El que dice que es de miel, en verdad dice miel y vainilla, pero no huele a vainilla, solamente huele a miel y es bastante dulce. Por eso ahora van a ver que lo señalo, porque se lo estaba mostrando a mi amiga. El que yo sí uso y les recomiendo mucho si les gusta la vainilla es el Pure Shine. Huele como a tortita de cumpleaños, es muy linda esta línea. Acá les muestro los aromas de la línea de Pharmacity, a mí no me gustan demasiado. Los siento muy artificiales. Los de Natural Spirit son una réplica de los de Victoria's Secret. No quería dejar de mostrarles estas dos líneas que no estaban, pero se las quería mostrar. La de Black Moon a mí me encanta, si les gustan los gourmand van muy bien. Y la línea Amour es de flores blancas, muy linda. Esto no tiene que ver ya con aromas, pero quería mostrarles estos geles que me encantan. No tienen ningún activo, así que si no tienen ninguna patología en la piel están lindos, igual que la crema Neutrogena Hydro Boost o la de Dermagloss. En estos días voy a estar subiendo mi rutina de skincare que me pidieron. Y estos dos desmaquillantes de Tortulant para la cara y el de Nivea para los ojos son excelentes para el maquillaje waterproof. Como la máscara de pestañas que con el Nivea se sale sin sinquiera fregarla, es excelente. También me encanta esta línea de la Roche-Posay, pero bueno, sé que es un poco cara. Y bueno, yo al final me compré mi crema Dab y caramelos para la garganta y mi amiga Vicky se compró un serum. Y bueno, espero que les haya gustado y servido el video. Esta es la parte 1. Si quieren más aromas déjenmelos en la descripción que voy a estar haciendo una parte 2.